Y esperamos que en sus hogares también ustedes lo hayan hecho como lo hemos tenido nosotros aquí desde la Villa Olímpica de Desamparados, el Gimnasio de Deportes de Contacto en estos Juegos Deportivos Nacionales. El combate que ustedes observan ya prácticamente en el cierre 13 a 6. Favorable a San José. Un combate que estaba 13 a 2 casi con un punto del azul y al finalizar no continuaba el tercer round. Sin embargo la competidora de la Unión logró impactar al Beto y a la cabeza, hizo 4 puntos, entonces cambió, sumó 4 puntos, entonces ya vamos al tercer round porque, bueno, faltan 7 segundos y ya no se terminaría por diferencia, sino que continúa hasta el tercer round, hasta el final a ver quién puede lograr el pase. La Unión con el Beto y Casco Rojo, San José, Beto y Casco Azul. Ahí terminamos el segundo round, va a ir al tercer round y pues la diferencia son de 7 puntos, en el Taekwondo una diferencia de 7 puntos no es mucha, porque en dos patadas a la cabeza le podría dar 6 puntos y ya, cercano. Entonces, hemos visto a Testa que hacen dos patadas en el aire, tocan y vuelven a tocar y pues eso acercaría el marcador. Entonces, aquí es muy interesante, aquí es de que no se pueden descuidar hasta el último segundo. Máximos exponentes en el Taekwondo a nivel mundial. Máximos exponentes, bueno, teníamos, bueno, tenemos a Heiner Oviedo, que no logró la clasificación a los Juegos Olímpicos en marzo en Aguascalientes, México. Ya no logró, en el último combate contra Luisito Piede de Dominicana, no logró, este, y bueno, algunos otros muchachos que están iniciando. Ahorita tenemos a Katherine Alvarado, que también no logró el pase, pero ha tenido muy buenos resultados y está, pues, tratando de seguir adelante en el ranking mundial para buscar una posibilidad dentro de cuatro años. Ellos dos son los que están trabajando y una gran cantidad, una gran cantidad de cadetes, de muchachitos que vienen trabajando, que están esforzándose con 12, 13 años, que sabemos que a largo plazo, de a tres a cuatro años, ya van a ser nuestros atletas de selección mayor. Punto a la cabeza ahora, patada certera de la representante de la Unión, 13 a 9, ya lo decía Don Ferdinando en el marcador, paño en el fabricado para vos, siete puntos en el taekwondo, no son nada. Ya aquí estamos viendo la diferencia de cuatro. Cuatro puntos, está a cuatro puntos, Petty Casco Rojo, la Unión, Petty Casco Azul, San José, buscará ahora en este tercer round el combate, puntúa uno más ahora para la Unión, marcador paño en el fabricado para vos, 13 a 10. Y aquí es cuando empieza el público a gritar. Se pone caliente el combate, todavía resta un minuto con 30 segundos. José, en este caso una patada a la cabeza de la representante de la Unión, empataría ese combate a falta de uno, de un minuto con 20 segundos. El combate que lo está buscando tiene que irse con todo ahora la representante del cantón de la Unión. Punto para San José en el marcador paño en el fabricado para vos. La repetición del Ministerio de Salud, ponele a la vida, 14 a 10, queda poco más de un minuto. Tiene que buscarlo a como dé lugar ahora el cantón de la Unión, ya no tiene apelaciones. Susensei ya no tiene apelaciones, quedan 50 segundos para que concluya el combate. ¿Será la Unión o será San José? Todavía no suman en el marcador paño en el fabricado para vos. De este taekwondo de Juegos Deportivos Nacionales y el combate que tendremos después de esto es una final adelantada, nos decía Don Ferdinando. En el comentario Inamu Machismo. 30 segundos para la conclusión del combate. Todavía puede, ¿por qué no empatar o superar la representante de Petit Casco Rojo? El cantón de la Unión sobre San José, patador espectacular, conectó duramente Franco al casco de la Josefina. Es con giro esa patada, podría sumársele uno más Don Ferdinando. Sí, se le va a sumar uno más, los jueces ya lo están entregando y a falta de 17 segundos empata el marcador. El marcador Pioneer fabricado para vos, vaya contacto Franco al rostro de la competidora de la Unión cuando restan 13 segundos. Vamos al conteo, 10 segundos solamente para que finalice, 14 iguales. San José y la Unión en combate, Franco durísimo, 15, supera ahora la Unión. A un segundo se los lleva a la Unión el marcador Pioneer. Fabricado para vos, vaya combate, vaya expectativa y vaya inicio de las peleas que hemos tenido en la pantalla de Canal 13, nuestro canal. Aquí no se sabe nada hasta que acabe el tiempo Don Ferdinando. Qué combate hemos tenido, marcador Pioneer, 15 a 14. Una demostración. A favor de la Unión. Una demostración de coraje de esta niña de la Unión, increíble porque en el segundo round estaba perdiendo por 11 puntos. Y lo que hizo, verdad, es resaltar cómo logra esa medalla ya de bronce y no sabemos tal vez plata o oro, pero llegar ahí a ese final, lograr con esa patada de giro lo que comentábamos, 4 puntos y un quinto punto para ganar. Ahí está Andrea Salazar con Hilary Zúñiga del Cantón de la Unión que nos acaba de regalar tremenda pelea aquí en la pantalla de Canal 13. Espectáculo, emociones, es lo que nos sobra aquí en Juegos Deportivos Nacionales. Hilary, bueno, nos diste definitivamente un año espectáculo como lo decíamos y vaya manera de celebrarlo también. Sí, gracias a Dios y a mi comité de deportes de la Unión que nos han apoyado demasiado, mucho entrenamiento, demasiado agradecida con Dios. Hilary, bueno, vemos lágrimas de felicidad ahora. Sí, es que hemos entrenado demasiado, todos los días entrenábamos y gracias también a mi profesor porque hago todo por nosotros. ¿A quién le dedica este triunfo, Hilary? A todas mis compañeras que están ahí, a mi mamá, a mi profesor, al comité de deportes, a Dios, a todos. Bueno, realmente muy emocionada, Hilary, ya que me va a sacar las lágrimas también, así que mejor vuelvo con ustedes. Cuando el esfuerzo es supremo, cuando las ganas, sí, cuando el esfuerzo es supremo, cuando las ganas son enormes, cuando el sacrificio ha sido tanto, de tanto tiempo para seis minutos en competencia, don Ferdinando, esto es espectacular, es, 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 es emocionante. Ahí está la patada de giro, veanla, donde toca. Un puntazo. Y ahí logra los cuatro puntos que le empata y además luego se viene el quinto, un punto más para finalizar. Aquí vamos a ver la patada de giro, ahí lo toca, allá vemos al marcador inmediatamente donde se registran los tres puntos y luego los, y aquí vemos el, el punto que le da el gane, pierna delantera, el peto, acá la pierna de atrás, ahí, le está marcando y inmediatamente después de eso termina y gana. Vamos al combate, en este caso en la rama masculina. Final adelantada. Sí, final adelantada, dos representantes, que hay un pupilo suyo, don Ferdinando, Freddy Jiménez de Pérez Celedón y André Mejías del Cantón de Atenas. Sí, Freddy acaba de hacer dos contactos rapidísimos a la cabeza, es un atleta de mucho nivel, Freddy es fuerte, rápido, no le pueden descuidar, porque si le dan un chance, él aprovecha e hizo una patada a la cabeza y cuando se agachó un poquito el competidor de Atenas, logró volver a tocar. En el aire tocó dos veces, pero el sensor le marcó y eso es permitido, eso es algo que puede hacer el atleta y que si lo logra controlar, le va a sacar mucha ventaja. Casi que es una patada de seis puntos. Seis a cero el marcador Pioneer fabricado para vos cuando restan 56 segundos para que concluya este primer round. En el combate Atenas y Pérez Celedón. Ahí vemos el contraataque. Atenas de Pento Azul. El contraataque del muchacho Atenas no logró impactar, pero ese descuido ya le dio la desventaja a Freddy. Es un combate que él sabía que no podía descuidarse mucho en el primer round, porque Freddy es un atleta muy rápido y tiene esa facilidad de tocar el casco. O sea, él conoce lo que hace, fue campeón de los Juegos Centroamericanos Universitarios. Muchacho. ¿De Cody Kader? Centroamericanos. Centroamericanos a nivel universitario. Sí, eso es Oduk. Sí, él estuvo participando, ha estado en sistemas de selección y pues aquí a nivel nacional siempre ha sido un atleta resaltable. Pérez Celedón es una carta fuerte para ellos, para la medalla de oro. Andrey de Atenas, les quería comentar, este niño está conmigo desde los 5 años. Tiene ya casi que 17 años, o sea, tiene unos 12 años de estar conmigo. Yo lo llevé de blanco hasta cinturón negro y ha sido campeón nacional, ha estado compitiendo en Nicaragua, en Panamá, pero ya a este nivel estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Sí, sí, estamos a otro nivel precisamente. El marcador Pioneer fabricado para vos, 6 a 0 de momento en el primer round. Entre Pérez Celedón, Freddy Jiménez, Tepeto y Casco Rojo. Ahí tiene la repetición del Ministerio de Salud por Ana de la Vida y ahí está el otro contacto. Rapidísimo. Sí, yo pensaba que había sido en el aire, pero sí, fue una con la izquierda y la segunda, se descuidó y en la segunda. Él, eso lo maneja muy bien, él no va a desaprovechar. Hemos visto casos de atletas que están empezando, hacen una patada en la cara y se quedan como esperando que se recupere su compañero. Estos atletas no lo hacen de mala intención, son competitivos. Véanlo, él, ahí, ahí, la primera, se agachó y buscó la segunda. Él hace el intento de una vez para aprovechar porque sabe que quiere sumar. El comentario a nombre del Inamu, únete al machismo. Ferdinando Alfaro, quien nos acompaña, 7 a 0, suma uno más. Ahora el representante de Pérez Celedón, súbele tres más, súbele tres más a Pérez Celedón. Franco directo a la cara, esa patada, repetición del Ministerio de Salud. Ponele a la vida. Sí, creo que los árbitros están consultando, pero ya el punto se había dado, los tres puntos, quizás se confundieron, pensaron que no, pero si el marcador iba 7 a 0. Van a revisar entre todos. Creo que sí, ya están claros de que sí. Pero una excelente patada, es una patada, lo que llamamos, una patada frontal, como Apshagi, la pone al frente, toca la barbilla y ahí le está marcando. Sin embargo, le están dando tres puntos más, pareciera como que hizo doble puntaje. Pero creo que la mesa ya le va a corregir. Observaremos la repetición del Ministerio de Salud. Ponele a la vida. Sí, creo que la confusión es si entró al casco y después. Muy bien el contacto. La repetición se observa, la verdad, muy claro. Ahí tiene Ferdinando. Ahí está la repetición. Sí, ahí entra la patada, toca el casco y marca. Sí, le sumaron tres puntos más. Tres a cero el marcador Pioneer fabricado para vos. Ahí lo tienen en pantalla. De mantenerse así no llegaría al tercer round. Sí, ya si termina con este marcador, pues ya no tendría que ser el tercero, a menos de que este competidor... Tres a cero el marcador, se suma uno más, haga alguna técnica que toque la cara y lo obligue a irse al tercer round. Y si no, de lo contrario, ahí quedaría, ahí finalizaría. Ya pasó, lo acabamos de ver. Ya pasó, ya pasó. Estaba un punto y en un momento cambió, se fue al tercer round y ganó el combate. O sea, increíble, de verdad, felicitar a ese atleta de la unión porque se vio ese coraje competitivo sano del atleta que nunca se da por vencido y que va a luchar. Hasta el final para obtener ese resultado. 15 a 1, ahora hay penalización para ambos por falta de agresividad. Por no buscar ninguno de los dos el combate. Es la indicación del referee principal. Ahí vuelve. El contacto que lo hace vuelve a tocar dos veces. De 18 a 21, suma puntos ahora. En el marcador, Pioneer, fabricado para vos, 22 a 1. A falta de 33 segundos, el marcador, Pioneer, fabricado para vos, 22 a 1. A favor del conjunto de, más bien a favor del representante de Pérez Celedón. 23, le suman uno más. Freddy Jiménez de Pérez Celedón. Sí, muy bien. Ante André Mejías de Atenas. Dos puntos, José, a la cabeza, rapidísimo. Y gira al peto y hace contacto con el sensor, lo que le da. Le debió haber dado nueve puntos. Creo que ahí hubo alguna confusión porque le dieron un punto extra, pero eran dos. Sin embargo, ahí se ve el nivel de este muchacho Freddy, que él no va a dejar que se le escape la medalla de oro muy fácil. Va a luchar y va a obtener, este, va a querer estar en esa final. Ya terminó el combate, hasta ahí llega la participación de este atleta de Atenas. 23 a 1. El marcador falla en el fabricado para vos. A favor de Freddy Jiménez de Pérez Celedón. Vamos a esperar que le quiten el chip al peto. Repetición en pantalla del Ministerio de Salud, por él a la vida. Y los comentarios a nombre del Inamu. Machismo, Andrea Salazar. Con Freddy Jiménez de Pérez Celedón. Sí, José, bueno, Freddy, una pelea en la que usted definitivamente no quería ceder ningún punto. Sí, sí, claro, la idea siempre es dar lo mejor que uno tiene, aún así uno, claro, siempre cuidándose un poco, pero la idea es ver qué técnicos vamos a olvidar durante el combate, para cuando estamos en situaciones de más complejidad, poder desarrollarles. Se decía que una final adelantada porque su rival también es uno de los mejores. Sí, sí, bueno, la llave en sí está muy fuerte en general. Van a hacer peleas muy fuertes todas para llegar hasta la final. Así que ambos competidores que lleguemos a la final, si Dios lo permite, va a ser una final muy reñida. Así de contundente va a seguir siendo. Esa es la fe en Dios siempre. Vamos a hacerlo todo, 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 tratar de siempre llevar el marcador bien arriba. Éxito, Freddy, muchas gracias. Ahí lo escuchaban, quiere ser contundente, así con esos marcadores en todo el torneo. Gracias, Andrea. Tenemos imágenes. Mientras esperamos más combates en las diferentes zonas de competencias o áreas de competición. Más imágenes de más atletas que nos envían en el WhatsApp 8751-1313. Los cadetes del taekwondo de la delegación de Paraíso con sus entrenadores. El pasado sábado ganaron plata y bronce. Saludos para toda la gente de Paraíso. Saludos desde Moravia. Algún día espero ver a mi hija Jimena en Juegos Nacionales. Qué linda, está empezando. Está empezando, pero ahí va. Y con el apoyo de los padres de familia la va a poder observar siempre que la apoyen y la expulsen a este deporte. Apoyando los Juegos Nacionales en familia. Gracias por la excelente transmisión. Desde Herradura, Jacob Gravito. Saludos a todos los valientes atletas. Un abrazo para toda la gente en Garavito, en Jacob, que dentro de poco van a tener el Mundial de Surf. Así que sigan preparándose porque va a ir muchísima gente. Sarapiquí listos para los Juegos. Vaya foto. Vaya foto la que tenemos de la gente de Sarapiquí. Qué lindo montaje hicieron para esa foto. Muy, muy bonito todos los atletas del Cantón de Sarapiquí. Saludos, profesor André Hernández de Taekwondo. Gracias, Canal 13, por valorar los deportes a nivel nacional. Siempre sobresaliendo, apoyando a los jóvenes de Costa Rica. Para eso estamos, para servirles, para que todos los deportes tengan su espacio y el espacio que merecen aquí en Canal 13. Vamos a una pausa, regresamos. Todavía hay muchísimos combates para mostrarles a ustedes aquí en la pantalla de Canal 13 nuestro canal. Una pausa y ya regresamos. Banco Popular, valoramos su trabajo. Ya volvemos. Mi amor, vengo como a las cinco. Acordate que al niño le toca el jarabe a las doce. Ándate tranquila. Ahora sí, a ver el partido. Vamos, vamos, con el segundo tiempo. Ay, la medicina. A ver, mi amor, abre. Hace el centro, segundo palo, cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! Campeón, ¿quieres ver el segundo tiempo conmigo? Sí, papi. Compartí los cuidados de tus hijas e hijos y disfrutá. Con la igualdad, todas y todos ganamos. Somos el banco que trabaja para su bienestar. Nos interesa que las personas trabajadoras se beneficien con el fruto de su esfuerzo. Por eso nuestros créditos personales miden los intereses con el corazón. Aproveche el crédito personal para unificar sus deudas y liberar su salario. Banco Popular. Somos el banco que trabaja para su bienestar. Nos interesa que las personas trabajadoras se beneficien con el fruto de su esfuerzo. Por eso nuestros créditos personales miden los intereses con el corazón. Aproveche el crédito personal para unificar sus deudas y liberar su salario. Banco Popular. La educación, el camino hacia la superación, ayuda a tomar mejores decisiones, brinda herramientas para opinar y hacer valer los derechos, te vuelve más consciente sobre la protección al ambiente, da mayores posibilidades de obtener un empleo que te haga feliz y un mejor salario, te permite darle mayores oportunidades a la familia. Cuando entendí la posición del cuerpo, de cómo coloco mis piernas, tolo y la muñeca, supe que uno debe conocerse a plenitud para lograr grandes metas. Cuando el balón va en el aire, sé que cada uno de los entrenamientos, de las lesiones y sacrificios se premian. No fumo, por eso tengo aire. Escojo lo mejor, soy libre, vivo mi vida al máximo. Regresamos con el taekwondo de Juegos Deportivos Nacionales, en el área de competencia número dos. Andrea, tenemos a dos atletas también. Sí, José, tenemos en este momento acá en el área número dos, a Mónica Méndez de Desamparados, que está de azul, y Jocelyn Mejía de Curridabad, que tiene el peto rojo. Desamparados contra Curridabad, son vecinos estos cantones, vecinos y rivales ahorita en el área de competencia. Recuerde todas las plataformas de sintonía y de comunicación con nosotros, el Facebook Sinar Canal 13, para que participe también por el mat personal que tenemos para ustedes. En el Twitter, Sinar, arroba Sinar 13, el WhatsApp, 8751-1313, que usted observa en pantalla, todos los mensajes y todos sus reportes de sintonía, imágenes y demás, las estaremos pasando durante la transmisión. 9 a 3, el marcador Payone, el fabricado para Vos, 9 por 3, arriba el cantón de Curridabad. En este combate que tenemos, en el comentario Inamu, machismo, Ferdinando Alfaro. Sí, el combate femenino, menos de 53 kilos, combate número 18, cuarto de final. Y pues ya vemos que la competidora Jocelyn Mejía de Curridabad se adelanta, pero como lo hemos visto aquí, ya tiene que ser una gran cantidad de puntos de ventaja terminando el segundo round para que pueda darse por un hecho. Mientras tanto, todo puede suceder en el primer round y en el segundo. Esta categoría de 53 kilos es una categoría bonita, sin embargo, lo que hablabas ahora de la altura, una buena altura en esta categoría es importante. Una persona que es un poquito más bajita va a tener un poquito de desventaja, porque a nivel mundial, países europeos, las ramas son un poquito más altas y entonces aprovechan de vez en cuando esa ventaja. Digo de vez en cuando porque he visto atletas pequeñitas, tal vez de Corea, Azerbaiyán, con atletas altas y bueno, usan una técnica rápida, cercana, no le dan chance con la distancia y sacan el resultado. Aquí la distancia es ventaja, sí se sabe utilizar. Exactamente igual que en el boxeo, por ejemplo, no siempre el de brazos más largos es el que puede terminar ganando, la estrategia pues también cuenta. Para eso se entrena, ¿no? Para eso se entrena durante las jornadas. Sí, incluso los coachs hacen trabajo dependiendo, ¿verdad? Sí, este, 17 a 6 tenemos el marcador, la categoría de menos 53 kilos. Ahí en algún momento cuando nos pongan una toma en la pantalla quisiera explicarles cuál es la potencia de la categoría, dónde vemos la potencia del casco y dónde vemos la potencia del petoprotector, ¿verdad? Y los detalles que la pantalla da, que es una guía también para el árbitro y para que el profesor sepa que está de acuerdo con lo que le toca, ¿verdad? Porque si ella es 53 y le ponen 68, aquí lo podemos observar, en el lado izquierdo de la pantalla, este, tienen arriba un número como un color morado, que es el 6, esa es la potencia del casco, y abajo el 26 es la potencia del petoprotector. Bueno, entonces, con eso, con eso, este, se gradúa, ¿verdad? De acuerdo a la categoría, es automático el sistema, luego va a dar los marcadores. Parece que alguien nos pasó ahí al frente de la pantalla y nos quitó, nos quitó la señal para seguir explicando. Ya lo vamos a explicar en el, hay un minuto entre... Ah, se le fue la señal a la pantalla. Ok, ya lo van... Ya lo van a corregir. Sí, la pantalla es, como tenemos dos pantallas, se usa una cajita que distribuye la señal y a veces, si alguien pasa por ahí o lo mueve en la cajita, entonces se pierde la señal, pero ya, hay un técnico, aquí tenemos un técnico especialista en el equipo Daido. Él es un técnico de Daido, que repara los petos, que está al tanto, ¿verdad? La federación lo que hace es que lo contrata para que él dé toda la asistencia técnica. Tenemos dos, dos o tres árbitros que tienen experiencia, que también ayuda. Eso que estamos viendo ahí, este es el marcador, o sea, el que usa el juez. Tiene cuatro, tienes tres botones azules y tres botones rojos. Los botones del frente, esa luz verde es cuando está conectando. Esa luz verde que estamos viendo ahí, conectan, ya ahí está conectado. Los botones, que está el primer botón de arriba, es el del punto técnico y el segundo botón, es el del puño y después tiene un tercer botón que están los dedos índice para el apuntar los puntos al casco. Sin embargo, como estamos usando cabecera o protector de cabeza electrónico, esos botones se deshabilitan, no se utilizan, solo usan dos. El punto se registra automáticamente. Sí, entonces no necesitamos, solo damos los puntos técnicos que llamamos, los puntos adicionales. Es decir, dos por patada de giro al peto o uno por patada de giro a la cabeza. Esperamos nada más. Aquí tenemos, los botones de arriba son los que dan los puntos técnicos, ya sea dos más o uno más. El sistema, si toca la cabeza y toca ese botón, le da uno más. Si toca el peto y entra un punto y es patada de giro, toca ese botón y le da dos. Y los dos botones de abajo son para el punto de puño, el punch que llamamos en taekwondo. Si hace un punch, entonces el juez apunta y le otorga un punto. Inician de nuevo, compañero. Aquí no hay error. Regresan al combate tanto la de Samparadeña como la representante del cantón de Curridabat. Arriba, Curridabat. Peto y casco rojo, desamparados. Peto y casco azul. Marcador Pioneer fabricado para vos, Andrea. 6'23 en este momento, José, a favor de Curridabat. 26 a 3 a favor de Curridabat. Esos son puntos ya que si concluye este segundo round, estará concluyendo también el combate. No habrá tercer round por la diferencia de los puntos que ya nos ha comentado Don Ferdinando. A nombre del Inamu, machismo. Nuevamente está fallando la pantalla, parece, compañeros. Sí, parece que tienen algún problemita ahí con la conexión y si no van a tener que restablecerlo. La representante del cantón de Desamparados, esa que tiene usted en pantalla, está emocionalmente afectada. Estas circunstancias son normales en el combate. Está enojada y también un poco golpeada, me parece. Sí, está frustrada por el resultado, empieza a perder concentración. Ahí ya sabe que son muchos puntos. El trabajo para una preparación de juegos no es de un mes, es un año. Aquí, ahí. Eso es de amonestación porque es una patada debajo del cinturón. Si el árbitro lo ve, le va a llamar la asistencia del médico, ¿verdad? Ella se pone de pie y luego va a amonestar al atleta que cometió esta falta. Se da mucho en el contacto acá porque hay intercambio técnicas, pero a veces en el intercambio se me baja el pie y el palo golpeó, ya sea en los genitales. Entonces, si es por un intercambio técnica, solo se hace una amonestación. Pero si es una patada directa, si están ahí y patea directo con intención de golpear la pierna debajo del cinturón, el árbitro puede dar un camchón, que le otorga un punto directo al contrario. Si el atleta en un minuto no se recupera porque el médico dice no puede continuar, va a perder el agresor. ¿Y habrá tiempo de que se recupere para el siguiente combate? Habrá tiempo para que se recupere. Si en el siguiente combate sigue mal y no se presenta, pues ya va a quedar descalificado. Este reglamento es bastante complejo, porque si hay una patada abajo fuerte y le dan un camchón al atleta agresor, llaman al médico y el médico la evalúa y le dice, y el árbitro le pregunta al médico si puede continuar, pero el atleta dice que no quiere continuar. Y el médico dice, si ella está bien, entonces va a ser descalificada la que no quiere continuar, la que le dieron la patada abajo. Entonces, ahí juega que también está bien, ya le dieron la amonestación grave a la otra contingente, pero tiene que continuar. Si no puede seguir vingiendo solo para querer ganar. No, no porque no va a ganar, más bien si el médico dice, ella puede continuar, está bien y no quiere, va a perder por abandono. El combate, el marcador Pioneer fabricado para vos, Andrea, todavía no han restablecido conexión. No, está el técnico acá nuevamente tratando de restablecer esa conexión, José. Eso quizá le dé tiempo al atleta de desamparados, quizá como de respirar un poco y ver qué puede hacer, ¿verdad? Sí, de reformular un poco el tema de la pelea que le está perdiendo por muchos puntos de diferencia. Prácticamente son 20 puntos de diferencia por los que estaba perdiendo. 23 a 6, son 17 puntos. Sí, incluso también el árbitro tiene la potestad de detener el combate, ya sea en el primer round o el segundo, sin que finalice. Sí, sí tiene que cuidar la integridad del atleta. Si a un atleta le han dado 3, 4, 5, 6 patadas a la cabeza, duro, y se ve que el atleta puede hacer que en algún momento haya un knockout para evitar eso. Y la integridad, como es un deporte olímpico, el árbitro va a detener y le va a dar el ganador. Y no podrá apelar el profesor porque es simplemente cuidarla. En estos casos ningún profesor va a molestarse porque sabe que le estamos cuidando la integridad de su atleta. Les recuerdo en nuestras plataformas de redes sociales en la página www.sinart.co.cr slash o barra inclinada Juegos Nacionales, podrá usted observar cada una de las transmisiones que hemos tenido todos estos días. Ahí quedarán registradas cada uno de los días. Mañana usted puede observar ya la transmisión del taekwondo en horas de la tarde, puede observar la transmisión del taekwondo que estamos teniendo ahorita en vivo en Canal 13. Así que visite nuestra página www.sinart.co.cr slash barra inclinada Juegos Nacionales. Ahí podrá encontrar todas las transmisiones sin información. Además en el Facebook, Sinar Canal 13, participar en la promoción de nuestro sorteo del día, de la promoción del día. Gracias a Pioneer Deportes, Facebook, Sinar Canal 13. Usted puede estar junto a nosotros dejando los comentarios, consulta, reporta de sintonía, busque la imagen, coméntela, compártela, denle me gusta. Y podrá así de fácil llevarse, por qué no, uno de esos OSMAT personal que tenemos hoy gracias a Pioneer Deportes. Además, en el Twitter, arrobaSinar13 también podrá dejarnos consultas, comentarios y todo lo concerniente al tema del taekwondo, de Juegos Deportivos Nacionales y de los demás deportes que tendremos nosotros en transmisión y que hemos tenido también en transmisión. Y en el WhatsApp, 8751-1313, 8751-1313. Usted puede dejarnos su reporte de sintonía, enviarnos fotografías, darnos sus comentarios, sugerencias, consultas y detalles de lo que ocurra desde donde nos sintoniza. Los saludos a los atletas, los saludos a las delegaciones, todo eso lo estaremos pasando ahí en pantalla. En el 8751-1313, 8751-1313. Andrea Salazar. José David, en este momento, bueno, ya tomaron asiento las competidoras, aún están tratando de restablecer esa conexión y tratando de asegurarse de que no vuelva a suceder, ¿verdad? También comentarles también algo aparte de Juegos Deportivos Nacionales, es que Ernesto Lobito Ponseca ayer en una competencia en el Angel City Games, al que fue a joguearse por si fue ese elegido para ir a Juegos Paralímpicos, ganó el primer lugar, estuvo compitiendo en 100 metros y también en 200, si mal no recuerdo, José. Así que, bueno, sería a manera de jogueo si es uno de los elegidos para ir a competir, a representar a Costa Rica en los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Así que muy bien por Lobito, esperemos que ese esfuerzo también le dé bastantes frutos. Gracias, Andrea. Ahí estoy observando a Heiner Oviedo, por cierto, en la gradería, en el sector de La Manta, donde está Desamparados, vestido de camisa azul, de camiseta azul, donde está la manta del Comité Cantonal de Deportes Desamparados. Ahí está Heiner Oviedo, que ya hablaba precisamente, yo qué buena vista, hoy 20-20, aquí yo, desde aquí lo veo. Ahí está Andrea Salazar con uno de los máximos exponentes del taekwondo en nuestro país, Heiner Oviedo. Tal vez mi compañero Carlos Guzmán puede darse la media vueltita, aquí, bueno, se me fue Carlos, pero estoy con Heiner. Heiner, bueno, observando estos Juegos Deportivos Nacionales, coméntenos qué le ha parecido estos combates. Sí, bueno, me gusta mucho porque veo mucho nivel, creo que los profesores están haciendo un buen trabajo, y me gusta porque van para arriba, esto es lo que quiero y ojalá puedan llegar muy largo a todos ellos. ¿Le traen recuerdos de los Juegos Deportivos Nacionales? Sí, claro, muchos recuerdos, muchas emociones, fui dos veces campeón nacional y, bueno, muchos recuerdos. Heiner, ¿y qué le parece también la gran cantidad de gente que hay aquí? Es una fiesta increíble la que se llama. Sí, la verdad es que es muy bonito, la gente que te viene a apoyar, los compañeros que están ahí deseándote lo mejor, y uno cuando entra ahí y escucha los gritos le da más fuerza, la verdad. Y ganas de ir a competir. Ah, sí, claro, uno entra con esa fuerza para ganar y darle todo para que ellos también estén contentos. Bueno, muchas gracias a Heiner Oviado que se vino a dar la vuelta acá a Desamparados en estos Juegos Deportivos Nacionales, y bueno, ya va a ir a tomar asiento para disfrutar de más combates, José. Sí, Andrea, es siempre importante, yo creo que cuando observamos ya en el área de competencia número 3, al representante de Alajuela y Desamparados, Alajuela de Peto y Casco Azul y Desamparados de Peto y Casco Rojo. Sí, José David, es precisamente Mario Zui, el de Alajuela y Randal Navarrete para Desamparados. Decía, don Ferdinando, que creo que para estos muchachos, atletas como Heiner Oviado, como Katrin Alvarado, que ya usted nos comentaba, son ejemplos a seguir, es decir, son atletas que han tenido participaciones internacionales de suma importancia, en el máximo nivel mundial, verlos aquí es poder sentirlos cerca, poder hablar con ellos, poder saludarlos incluso, y saber que, que por qué no, y estamos observando en un corto, mediano plazo, a los atletas que nos estén representando, al nivel que nos representan ellos hoy aquí en Juegos Nacionales. Sí, claro, Heineri es un gran exponente, igual que Katrin, y pues ya con un fogueo increíble, ellos incluso para la preparación de la eliminatoria para Juegos Olimpios estuvieron casi como seis meses en España, y claro, cuando vienen los atletas, pues, los inspira, porque todo esto que está aquí, todos estos atletas que están aquí, son la base de estas selecciones nacionales, ¿verdad? Y esos atletas que han logrado obtener estos, estos grandes resultados a nivel de campeonatos mundiales y campeonatos panamericanos, pues, hace que se motiven y que ellos crean, crean y quieran llegar a ese espacio. Entonces, les da esa fortaleza para sacrificarse, para entrenar más días y para ir a más fogueos, y claro, con el aporte del Instituto de Deporte, del Comité Olímpico y la Federación, empezamos a llevar a esos niños, ahora para el campeonato, un campeonato que tenemos en Nicaragua, es un campeonato, un costarricense que reside en Nicaragua, en el Verdugo, este, la Federación va a llevar cadetes, unos, aproximadamente unos 12 a 15 cadetes, que son los que se van a probar. Este evento es un evento pequeñito, es de un día, y como es en Nicaragua, ahí es la prueba. Los llevamos, los vemos, los entrenadores los observan, ven las debilidades, las fortalezas, y ahí partimos para ver qué más eventos a nivel del año vamos iniciando. Ya hay otros que han pasado por ese proceso, entonces ya están en un nivel que ya no van a Nicaragua, sino que van al US Open, Canadá Open o el campeonato mundial ahorita. Tenemos campeonato mundial juvenil en Burnaby, en Vancouver, Canadá, del 14 al 19 de noviembre. Entonces ahí están en espera quienes van a participar en el campeonato mundial. El área de competencia tiene la parte azul que es 8 por 8, 8 metros por 8 metros. La línea roja o el área roja le llamamos línea de seguridad, ya no es área de competencia. Si un atleta pone un pie no pasa nada, si pone los dos pies en el área roja está fuera del área de competencia y se le tiene que amonestar. El área en sí es de 8 metros por 8 metros para que el atleta tenga su distancia y su espacio para moverse. Había una pausa, Andrea, en este combate entre el Comité Cantoral de Deportes de Recreación de Alajuela y Desamparados. Sí, José David, pero bueno, ya parece que retoman el marcador está en este momento 3 a 1 a favor precisamente de Alajuela. El marcador Pioneer fabricado para vos, 3 a 1 a favor del representante de Alajuela, completamente con el peticasco azul. Sume 3 puntos, me parece que entró limpia esa patada, ese contacto del desamparadeño, Andrea. Están en este momento decidiendo entre los árbitros, serían 3 puntos. 3 puntos más entonces, 4 a 3, ahora tiene la ventaja el desamparadeño en el marcador Pioneer fabricado para vos. Comentarios a nombre del Inamu Machismo de Don Ferdinando. Sí, bien. Alvaro que nos acompaña hoy muy amablemente. Sí, vemos un combate, parece que el área 2 sigue con su problema, ya cambiaron a un monitor, porque tenemos las competencias con tiempo. Si un área se atrasa, prácticamente va a usar el tiempo del almuerzo de los árbitros, entonces nos quedaría casi que terminar y volver a empezar. Pero ya lo están finalizando. Pues le decía, muchas gracias por la oportunidad, muy contento, yo tengo unos 25 años de estar en taekwondo, fui atleta y todo. Pero ver ahora la diferencia, bueno usted me comentaba que usted estuvo con el profesor Manfred. ¿Qué diferencia de aquellas épocas de nosotros cuando competíamos con un peto normal, un casco y una boletita? Los árbitros a veces en el primer round terminaba y uno decía, yo creo que voy ganando 4-0 y cuando veía el árbitro con los dedos decía, 1-0 perdiendo. Yo le cuento a mis alumnos esa anécdota y les digo, mira, qué diferencia porque, ¿cómo hemos cambiado? ¿Cómo ha cambiado la tecnología? Claro, la tecnología avanzada de los años 80 ahora o los 90, vean los teléfonos celulares, vean todo lo que tenemos. En aquellas épocas era un tatami de un plástico, teníamos una boleta y bueno, era, pero aún así tuvimos representantes, tuvimos a Christopher Moylan en Atenas, Grecia, 2004. Tuvimos a Christopher en Beijing 2008, a Heiner en Londres y en varios campeonatos mundiales. Hemos trabajado, somos un país pequeño, pero nos hemos esforzado. La federación ha tenido un cambio en los últimos 4-5 años, don Wilmer Alvarado como presidente ha venido con una idea de primer mundo, ¿verdad? Y nos ha dado las herramientas, nos ha conseguido el equipo, los petos, los cascos, los tatamis, bueno, todo. Entonces hemos subido el nivel, los árbitros han subido el nivel, son árbitros muy buenos. Si un árbitro es bueno, le sube el nivel de exigencia y el nivel al atleta y entonces ya hemos visto atletas desempeñarse. Aquí ayer tuvimos en una final a Eduardo Baez de Huaycochea, campeón panamericano en el 2015, campeón panamericano, ganándole hasta México y Estados Unidos. Y ayer estuvo ganando esa final y es un muchacho de apenas juvenil, o sea, 15, 16 años. Entonces es una de nuestras cartas, ¿verdad? Christopher Moiland fue campeón panamericano, otro muchacho juvenil, Graybin Gomez, campeón panamericano juvenil. Entonces uno de cada categoría, pero tenemos un campeón panamericano, ¿verdad? Habrá países que no lo han tenido y nosotros lo tenemos. Eso significa que vamos por buen camino. Taekwondo se ha masificado mucho en Costa Rica, más de 15 mil atletas de taekwondo. Vean Juegos Nacionales, estos son las finales. Me hubiera encantado que vieran las eliminatorias. Dos días como con seis áreas de competencia para poder salir. Tenemos llaves de 40 muchachos. Impresionante. Para que clasifiquen solo ocho. Entonces... Es decir, que aquí llegan los mejores. Aquí tienen que llegar los mejores. Y ven los marcadores, que las diferencias son grandes y son los mejores. Entonces, es donde usted dice, ok, si cada categoría de estas tuviéramos en la selección de cadete, yo, juvenil y mayor, tuviéramos a los mejores seis, por decirle algo, imagínese la materia prima que tuviéramos. Con un trabajo constante, porque es difícil, a veces incluso imposible. Porque son atletas que los mejores no es que son vecinos, no es que viven a cien metros uno del otro. Desgraciadamente, a pesar de que somos un país pequeño, somos un país con distancias considerables, con circunstancias de vida muy distintas. Correcto. Y hay que... Por eso siempre hay una premisa de establecer un lugar, un centro de alto rendimiento donde los atletas, no solo de taekwondo, de todas las disciplinas deportivas, se puedan reunir con curiosidad, con mucha frecuencia, para poder tener a esos seis, a esos siete, a esos ocho, en cada nivel, en cada categoría, en un trabajo constante, en un trabajo muy meticuloso, cuidándole siempre su alimentación, cuidándole siempre su peso, cuidándole su sistema de entrenamiento, enviándoles a sus entrenadores trabajos personalizados para que ellos puedan desarrollarlos ya en sus academias específicamente, trabajando con la capacitación de los entrenadores, trayendo a los técnicos para que puedan capacitar, llevando a los árbitros para que puedan capacitar. Es decir, quienes estamos involucrados en el tema del deporte, y yo personalmente, que puedo hablar de las disciplinas deportivas que nosotros aquí en Canal 13 cubrimos, que son muchas, que es un abanico enorme de posibilidades y de cobertura, vemos esa necesidad, hemos siempre hablado de esa necesidad, don Ferdinando, de ese lugar de alto rendimiento, donde nuestros atletas de proyección, donde invertir en los que nos van a dar los frutos, y no esperar a que nos den los frutos, para invertir en ellos, tiene que ser la premisa. Sí, y quizás eso ha sido un error de años anteriores, como lo mencionaba José, viene un atleta, destaca un evento, nos da un resultado, entonces ahora le vamos a dar apoyo. Y estamos trabajando mal, estamos trabajando correctivo, no preventivo, no como ahora. La Federación Constitucional de Taekwondo hace unos cinco años un esfuerzo, y alquilamos una bodega que nos cuesta mucho dinero, el alquiler mensual, porque es una bodega grande, tenemos un área de entrenamiento de 25 metros de largo, por más o menos 2, 11 metros de ancho, donde ahí entrenan las selecciones de punze, combate, tenemos entrenamientos de lunes a domingo, pero cuesta, como dice usted, muchos atletas de buen nivel, son de San Carlos, son de Liberia, son de Sarapiquí, son de Pérez de León, son de Limón, entonces, esa es la parte difícil. Es decir, quisiéramos tener los atletas entrenando 4 o 5 veces por semana, pero a veces no se puede. Yo conozco muchachos de Liberia que se vienen, terminan el colegio el viernes, se vienen en la tarde, o se vienen más temprano, entrenan en la tarde el viernes, se quedan a dormir ahí en la Federación, un espacio que se les asigna, entrenan el sábado, entrenan el domingo, y el domingo en la tarde regresan, todos los fines de semana, sacrificio, tiempo. Un muchacho que podría decir, no, voy a irme a pasear a la playa o al río, porque viven en Liberia, tienen la playa 40 minutos, pero aquí están. Entonces, eso lo valoramos, y cuando los llevamos a un campamento, a Chicago o a México, ahora tuvimos unos atletas que fueron a Chicago a un torneo, estuvieron en Chicago, pasaron a México, bueno, estuvieron casi dos semanas fuera, ahí es donde le decimos, les valoramos su trabajo, valoramos su esfuerzo, y les estamos dando esa herramienta, ese fogueo. Ganaron en Chicago, fueron al Open de México, fueron al Campeonato Panamericano, participaron en tres eventos, bueno, y esa experiencia. Y por aquí están, por aquí, ahí vamos a tener uno de ellos, por ahí lo vi, este, de Liberia, un gran exponente, 74 kilos, este, Brian Morales de Liberia, un gran atleta, que ha ganado eventos internacionales, y aquí está terminando, creo que su último año en Juegos Nacionales, un gran exponente, y si logramos verlo por ahí competir en la categoría menos 74, pues vamos a ver, este, un combate de calidad. José, 11.10, terminó el combate que estábamos observando anteriormente, para Randall Navarrete, de Desamparados. Gana el Desamparado, entonces, y ya se retomó el combate que había quedado pendiente, en el área de competencia número 2. Sí, José, Mónica Méndez de Desamparados, y Jocelyn Mejía de Curridabat, de rojo, que es la que va adelantada en este momento, con un marcador de 29 a 11, a favor de Curridabat. Y como vemos, tenemos ahí, precisamente, a la atleta desamparadeña, Mónica Méndez, que la vemos en el piso, y están llamando en este momento ya a la Cruz Roja. Sí, le pegaron bastante fuerte, concluye el combate, me parece, ya la suspensión. Le dio bastante fuerte, pero legal, fue un golpe legal. Sí, ahí está la patada técnica, la patada al peto, le lastimó, es una patada legal, por lo tanto, el árbitro cuenta hasta 10. Si la cuenta llega hasta 10 y no se recupera, ya terminó. Y creo que ella estaba un poco nerviosa, ya también iba perdiendo por mucho, creo que los nervios y todo le afectó, y pues, ya ahí, bueno, tal vez, ya está un poco frustrada, porque la técnica es fuerte, pero tal vez no en la cabeza, como normalmente ocurren, cuesta mucho ver un knockout al peto, cuesta mucho, sin embargo, ahí está, y, bueno, le ahora la van a atender. Bien pudo haber sido en el punto exacto donde a uno, popularmente, como se le conoce, le sacan el aire. Aquella patada que le dan a uno, y usted nada más dice, ¡Ay! Exactamente, y ahí no queda más que... Fue el último quejido. No puede hablar ni decir nada. Acaba el último quejido. Andrea Salazar en las áreas de competición, con más información con los atletas. Con Jocelyn Mejía, estoy de Curidad Val, que acaba de ganar con un marcador bastante contundente, y con una patada bastante fuerte, Jocelyn. Hay personas que no aguantan patadas a las costillas, es bastante fuerte, pero realmente era algo que yo quería desde el año pasado. ¿Era lo que quería vencer a ti? Sí, claro. Bueno, y vemos también, esta es la segunda vez que vemos lágrimas de felicidad en estos Juegos Deportivos Nacionales. Sí, ese año pasado pasó algo, no pude competir, y este año vengo con todo. ¿Va por esa medalla? Voy por esa medalla, exacto. Bien, muchas felicidades. Entonces, a Jocelyn, aquí los atletos definitivamente insisten en sacarnos las lágrimas, compañeros. Sí, Andrea, hay que traer para la próxima edición de Juegos Deportivos Nacionales una dosis bastante grande de toallitas para limpiarnos las lágrimas. Por favor. Aquí vemos la técnica, ahí, ahí, en el puro centro del peto. Repetición del Ministerio de Salud, ponen a la vida. No hay duda, no hay confusión, no hay una técnica inválida, técnica válida, que, bueno, se considera como un knockout, y pues ya van a atender a la atleta de desamparados aquí en la Cruz Roja para ver si está bien. A veces... El peto cubre, pero no tanto. Exactamente. El peto es una protección igual que el casco leve, pero ya cierta potencia. Quería comentarle, por ejemplo, una patada a la cabeza equivale, de un adulto, puede equivale a 800 libras de presión. Es igual que alguien tome un bat de béisbol y golpee la cabeza a una persona, una persona adulta. Pero una muchacha como esta podría ir a 500, 600 libras de presión. Sí, es muchísimo. No, no es... Muchísimo. Y además que... Sí, el peto es una costilla menos, por lo menos. Y además de... Claro, claro, el simpeto es una costilla. Además que los entrenamientos ellos trabajan y trabajan. Entonces también se golpean y eso puede también ayudar a que haya pasado eso. Bueno, ahorita tenemos solo un par de áreas, parece que por tiempo... Aquí sucede una situación cuando se descalifica una atleta por pesaje o no se presenta. Entonces las áreas como están programadas por tiempo, si el combate que seguía no se hace, entonces se tiene que dar el tiempo para continuar de acuerdo al horario. Tenemos, Andrea, los dos competidores me parece, Desamparados, Petty Casco Azul y el de Rojo. Tal vez si nos da la indicación a la Juelita. Sí, José David, se tratan de Vilan Áviles de la Juelita y Gustavo Guzmán de Desamparados, como usted le decía, Desamparados Azul y a la Juelita de Rojo. El marcador Pioneer fabricado para Vos. Tres empatados, José. Empatado a tres, se acaba de empatar a tres, por cierto, en el marcador Pioneer fabricado para Vos. Tienen que combatir, es una exigencia en el taekwondo. Pueden quedarse esperando muchos segundos. Máximos cinco segundos deben de esperar. Si no se mueven, el árbitro va a dar la indicación de que deben competir. Y si pasan diez más, va a molestar por no competir. Quería comentarle una particularidad de este combate, de este muchacho Dilan Áviles, porque es el hijo del coach. Entonces, imagínese qué padre, hijo. Qué duro, porque me ha tocado a mí, me tocó con mis dos hijos, Jason y Leslie, en algún momento, cuando estaban más pequeños, cocharlos, ¿verdad? Y entonces, esa particularidad de que estás cochando a su alumno, pero también es su hijo. Claro, por supuesto. Y le aporta. Ahora también me toca cochar a una... Esa patada que acabamos de ver se llama Tuit Chaggy, patada de giro, ¿verdad? Y también, como es un giro, va a tres puntos. Entonces, le comentaba qué emoción estar en juegos, tal vez en una final, estás con tu hijo, que es su alumno, pero también su hijo, ¿verdad? Y usted quiere que gane porque es su alumno, porque es de su academia, pero es su hijo. Sí, y los padres siempre quieren que gane. Y es difícil, ¿verdad? Yo ahora, mis hijos ya no compiten, pero tengo una chiquitilla de la hija de mi novia, María Celeste, que ya ahora es como mi hija, la chiquitilla esa. Y cuando compite, bueno, ya me vuelve a aquella época cuando estaba Leslie Jason. Ella tiene un hijo que se llama Joel Grandecito, pero él es más fuertecito. Pero cuando está la chiquitilla esa, que tiene ya siete, ocho años, y entonces usted empieza a decir, oh, oh, ya le vuelve otra vez el nervio aquel. Claro, claro. Porque no es lo mismo muchacho grande que usted sabe que se desenvuelve, que tiene buen nivel. Pero cuando veo a los papás, porque lo vemos, los papás va el niño de cinco, seis años con otro niño y sufren y lloran. Y la mamá está que no respira, ¿verdad? Esa es la emoción, ese es el proceso de Ligas Menores, de los niños, a cadete, a cadete, a juvenil, y son los atletas que nos van a representar en la selección en el futuro. Y que ojalá el apoyo de los padres de familia. Una vez observé un mensaje en el ingreso a un lugar de competencia. El mensaje decía, señor padre de familia, la única responsabilidad que usted tiene con sus hijos es apoyarlos cuando ganan y apoyarlos cuando pierden. Muy bonito el mensaje. Es un mensaje claro. Y es una realidad, es una realidad. Al final, muchas veces los padres de familia no voy a decir que todos, pero en un gran número, en una gran medida, yo lo he visto, pretenden entrenar al entrenador como si supieran más que el entrenador. Y todos gritan y todos dan indicaciones. Y todos saben. Ese factor tal vez como consejo para los padres de familia que quieren que sus hijos incursionen en alguna disciplina, como en este caso el taekwondo o cualquier otro deporte, llévenlos, apóyenlos, síganlos, guíenlos, acompáñalos a las competencias, llévenlos a los entrenamientos, sacrifíquese por ellos también, pero conozca el límite hasta dónde puede llegar el padre de familia en el apoyo y en el respaldo. denle la palmadita, abrácelo, sufra y llore y emocionese con él, pero el profesional, quien lo entrena, quien le da toda la inducción, hay que también mantener esa distancia y respetar también al entrenador, al sensei, al coach de las diferentes categorías. estamos observando parte del combate, don Ferdinando, ¿por qué ellos ubican su espalda? algo que están revisando, entonces, mientras tanto, el árbitro le da la opción de que se den la espalda para que reciban indicaciones del coach, como para que estén dándole indicaciones y después les dice, vamos de nuevo, para que no estén ahí frente a frente y no puedan hablar con su coach. Esa comunicación del entrenador y del atleta es vital, acabamos de ver una patada fuerte al casco del competidor rojo, véala ahí, levanta, Neri Chagui y baja con la planta del pie hasta el casco le movió y marcó este muchacho, este Avilés, que es un gran atleta. Le comentaba que en taekwondo, le quería comentar que en taekwondo tenemos seis espíritus, honor, coraje, cortesía, paciencia, autocontrol y disciplina y uno de los que más mencionaban los papás, paciencia. Yo le digo a los papás, si usted me trae un niño y pretende que en ocho meses se lo haga campeón nacional y campeón mundial, es muy difícil, necesitamos tiempo, entonces, muchos padres de familia y les doy un mensaje de los padres de familia que tienen niños de taekwondo y cualquier deporte, no por una competencia, un campeonato nacional que el niño con siete años perdió porque el otro niño era muy fuerte, muy bueno, no por eso, dígale, ya no vuelvo más a taekwondo, no, es un error porque quizás está llevándose un atleta que podría ser un campeón panamericano en diez años o en quince años, entonces le está quitando la oportunidad a ese niño de seguir adelante. Aquí, yo tenía en el primer día un alumno que lo saludo mucho porque ya no está conmigo por una circunstancia, y el niño, cuando tenía siete o ocho años siempre perdía, y aquí ya vino, ganó medalla bronce, creció, el nivel lo ha mejorado, pero si los papás se hubieran ido porque tal vez no le daban los resultados, no hubiera logrado llegar a Juegos Nacionales y obtener una medalla de bronce, entonces la constancia y el apoyo como decía usted del padre de familia es importantísimo. En un Open de Costa Rica, en un discurso del expresidente doctor Oscar Ayer dijo un cinturón negro es un cinturón blanco que nunca se dio por vencido. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo, así que a seguir apoyando a los padres de familia también este mensaje para ustedes que están en sus hogares sintonizando la pantalla de canal 13, nuestro canal por las personas que se dedican a trabajar llenamente, por ellas nuestros créditos personales miden los intereses con el corazón, pida su crédito personal para unificar sus deudas y liberar su salario, Banco Popular. José, 12-10 el marcador en este momento que inicia ya el segundo round. 12-10 a favor de la Juelita. De la Juelita. De representante de la Juelita y teníamos la repetición del Ministerio de Salud ponele a la vida. 12-10 el marcador Pioneer fabricado para vos. Se pone 12-10 en este momento. 15-10 y hubo un contacto certero en la cabeza del contrincante o del atleta también de la Juelita sobre su contrincante de desamparados. 15-10 el marcador Pioneer fabricado para vos. Hay otro contacto. Me parece es válido también en la repetición del Ministerio de Salud ponerle la vida si es completamente legítimo. Sumer 3-10 18-11 el marcador Pioneer fabricado para vos. 18-12 José 18-12 se mueve rapidísimo. 21-12 21-12 ya hubo contacto nuevamente. Esa patada José se llama Naco Chagui patada de gancho levanta el pie y haciendo un gancho toca con la planta del pie el casco y entonces ahí logra esos 3 puntos. Como tenemos variedad tenemos Dolly Chagui Mondoly Chagui Naco Chagui ¿verdad? Y este ahí esa esa la logra muy bien el muchacho la saca por fuera y este obtuvo creo que 2 más bueno ya lleva ya lleva una ventaja importante en este round creo que acaba de contactar de nuevo 25-12 3 más ¿cuánto Andrea en el marcador Pioneer fabricado para vos? 25-12 José tremendo Nero Chagui esta es una Nero descendente sube el pie desciende con la planta del pie completa ya el coach de desamparados está dando instrucciones un poco desesperado porque ya su atleta se le estaba quedando atrás con la ventaja de la juelita ¿qué significa taekwondo? nos preguntan aquí en el facebook en el twitter más bien taekwondo son tres palabras taekwondo brincar patear todo esto que vemos patadas combate brincar patear romper una tabla en el aire ¿verdad? eso es tae pun defender con la mano con el pie punce todo lo que vimos de punce movimientos golpes defensas y el do es el camino es la disciplina significa camino o disciplina que es lo que junta las dos cosas el camino y la disciplina por eso es que se habla que los deportes de estos marciales son disciplina taekwondo ese es el significado ahí lo tienen para quienes se nos hacían la consulta entonces sobre el significado deporte que se origina en Corea Corea del Sur Corea del Sur el deporte del taekwondo para que no las artes marciales tienen orígenes si en oriente pero distintos no todo viene de Japón por ejemplo el karate si es japonés karate japonés el taekwondo es coreano el kung fu es de china el kung fu es chino correcto el famoso muntai ahora que le llaman boxeo tailandés de Tailandia de Tailandia correcto así que cada uno de ellos tiene sus heridas incluso podríamos decir que la gran cultura oriental cada uno de los cada una de las artes marciales tiene un origen en una zona específica de oriente no todos son de una misma región así que es importante tenerlo también como un aspecto cultural como una parte cultural Andrea Salazar compañero bueno terminó este enfrentamiento a la abuelita terminó ganando 27 a 15 con Vilan Áviles ganando por la abuelita Vilan que tal bienvenido y muchas felicidades muchas gracias Vilan comentenos bueno como estuvo ese rival ese combate que lo vimos bastante fuerte al principio estaba entrando muy mal entonces el muchacho cuando se me pegaba me metía puntos a la cabeza estaba muy desconcentrado ya después me concentré y lo empecé a trabajar con la pierna adelante y se me dio el combate y trabajar para lo que resta del día bueno muchos éxitos a Vilan Áviles que como vimos fue el vencedor en este combate ante el rival de Desamparados gracias Andrea que saludable es practicar un deporte soy libre y escojo lo mejor respetemos la ley 9028 ley para el control del tabaco del Ministerio de Salud con esta imagen con la repetición del Ministerio de Salud con él a la vida vamos a una pausa y ya regresamos con más del Taekwondo de Juegos Deportivos Nacionales y el Poder 2016 Banco Popular valoramos su trabajo ya volvemos Somos el banco que trabaja para su bienestar nos interesa que las personas trabajadoras se beneficien con el fruto de su esfuerzo por eso nuestros créditos personales miden los intereses con el corazón aproveche el crédito personal para unificar sus deudas y liberar su salario Banco Popular Somos el banco que trabaja para su bienestar nos interesa que las personas trabajadoras se beneficien con el fruto de su esfuerzo por eso nuestros créditos personales miden los intereses con el corazón aproveche el crédito personal para unificar sus deudas y liberar su salario Banco Popular Este era yo ahora actúo diferente ante el estrés comparto con los amigos como sano hago ejercicio duermo 8 horas diarias salud mental sé que algunas cosas no las puedo controlar reconocerlas y cambiar de actitud hace la diferencia no hay salud sin salud mental la educación el camino hacia la superación ayuda a tomar mejores decisiones brinda herramientas para opinar y hacer valer los derechos te vuelve más consciente sobre la protección al ambiente da mayores posibilidades de obtener un empleo que te haga feliz y un mejor salario te permite darle mayores oportunidades a la familia las oportunidades empiezan en el aula seguí adelante Ministerio de Educación y UNICEF el oficio de coser se lo debo a mi mamá con la costura le di la oportunidad a mis hijos de sacar el colegio ahora el menor quiere seguir estudiando y yo decidí apoyarlo bueno mamá ya me voy ya te terminé la gabacha si mi deseo es que mis hijos se superen porque estudiar garantiza su futuro solicita ya tu préstamo en línea en conape.go.cr estamos de vuelta con la señal de canal 13 nuestro canal gracias por permanecer en sintonía ya nos reportó ya nos reportó sintonía ya nos reportó sintonía la pequeña ah correcto ya nos reportó sintonía ah no me diga ya así que tenemos fanática número uno que bueno que está disfrutando de la señal de canal 13 como se llama maria celeste maria celeste maria celeste un saludo grande enorme de parte de todos los que trabajamos en canal 13 para usted y para que nos siga sintonizando para que siga disfrutando de taekwondo y de todos los deportes que tenemos en la semana mañana estaremos por cierto en el béisbol de juegos deportivos nacionales tenemos imágenes tenemos fotografías también que mostrarle a ustedes amigos y amigas televidentes de lo que nos envían tres taekwondistas disfrutando de los combates y aprendiendo técnicas ahí tienen la imagen mire que delegación saludos a toda la delegación de la escuela de parte del profesor Wilfredo Brenes Vázquez del CODEA del Comité de Deportes de la escuela y de la Academia Jin Sean gran amigo éxitos muchachos un gran amigo Wilfredo un saludo para ellos enorme delegación ella es Alexandra nuestra princesa y desde pequeña entrena taekwondo esperamos verla en competencias en Juegos Nacionales bendiciones estaba en el primer lugar yo creo que poquito le falta pero ya vea chiquitita cinturón verde claro muy bien excelente la transmisión de hoy con taekwondo gracias Canal 13 por el apoyo a los deportes no tradicionales yo le decía camisa palabra de no tradicionales no me gusta usarla saludos a Ariana portugués Barbosa ganadora de medalla de oro en categoría juvenil menos 42 y a todo el equipo de CODEA del comité cantonal de deportes y recreación Nicoya presente en Juegos Nacionales pido reto ahí no mejor no se ven muy bravos el profesor Randal Blanco de Nicoya se ven muy bravos mire que cuadro de medallas desde mi casa disfrutando del taekwondo aquí les muestro algunas de mis medallas y mi certificado de cinturón negro arriba cartago muy bien que cuadro de medallas muy bonito a cualquiera defiende mi hijo Andrés acá les presento a mi hijo Andrés que participó en Juego Infantil y Cadete en ese mismo escenario de Desamparados hace poco y espero verlo en los Juegos Nacionales un montón de ojos enamorados de ese padre arriba la juela full transmisión desde la juela mire Andrea con los atletas precisamente del Cantón Canal 13 el brazo fuerte el brazo fuerte que nos acompaña a ustedes y que nos acompaña a nosotros y que nosotros tenemos para el servicio con ustedes de verdad que es un placer tener todos estos deportes en Juegos Deportivos Nacionales en la pantalla de Canal 13 de verdad que es para nosotros sumamente importante y yo sé que para estos atletas para estos muchachos también es muy importante como lo dije ayer y lo estaremos reiterando en diferentes ocasiones quisiéramos estar en todos los escenarios quisiéramos transmitir todos los deportes pero bueno no se puede y quisiéramos transmitir todo el día los deportes también quisiéramos tener las finales hoy en horas de la tarde y noche y observar ese espectáculo maravilloso que ya nos ha descrito muy bien don Wilmar Alvarado que nos ha descrito también don Ferdinando Alfaro quisiéramos tenerlo también pero bueno muchas circunstancias se nos se nos imposibilita pero queremos también darles a ustedes el trabajo más profesional con la seriedad del caso sin sentarnos aquí a batear sobre lo que es un deporte sino respetando siempre y por eso siempre tenemos y pedimos la colaboración de profesionales en la materia en cada deporte porque tampoco somos sabios como periodistas no lo podemos saber todo aunque nos apasionen y amemos los deportes en términos generales y por eso el respeto para usted como televidente es tener a personas que saben mucho más que nosotros de lo que estamos observando en la pantalla de Canal 13 y es un respeto que merecen cada uno de ustedes que aman en este caso el taekwondo que aman el baloncesto que aman el voleibol que les gusta el béisbol mañana que les gustará el balonmano cuando estemos el día miércoles el boxeo de la semana anterior en fin cada uno de los deportes que hemos tenido en la transmisión de Canal 13 nuestro canal José dice Ernesto Arguello mediante el Facebook de SINAC un saludo al profesor Ferdinando Alfaro y extensivo al agradecimiento por el trabajo que efectúa por el taekwondo un saludo a un Ernesto Arguello él bueno le voy a contar él tiene un alumno Sebastián Arguello que el primer día ganó medalla de plata y tuvimos un problema con él porque tuvo una herida en el pie sin embargo se recuperó a menos de 10 días y aquí llegó y ganó su medalla de plata y Ernesto también está en condista porque primero llevaba a su hijo a entrenar y luego como ya hace unos años le pasó como usted José había entrenado decidió empezar también y ahí está él él Ernesto su hijo Sebastián y su hijo Alexander los tres muchachos y de verdad gracias Ernesto porque me ayuda mucho tiene una gran paciencia para los niños pero verdad y aprovechar para invitar a todos los televidentes a que si quieren participar en este deporte en la federación en la página están las academias afiliadas hay como más de 140 academias busquen en diferentes tenemos en todas las provincias profesores profesionales que se han preparado son certificados por la federación reciben un curso al menos al año hasta dos y conocen y van a cada academia que está afiliada les va a proveer uno o varios profesores de buena calidad y profesionales que van a llevar a sus niños a estos Juegos Nacionales en próximos años la educación el camino hacia la superación atrévase a estudiar Ministerio de Educación Pública Más combates que tenemos en pantalla Andrea Salazar en la zona de competencia número dos Sí José Sí José por Alajuelita tenemos a Melisa Barbosa que tiene el peto y el casco azul y Mariette Durán de Zarapiquí con el peto y el casco rojo en este momento el marcador Pioneer es de 14-15 a 2 a favor de Alajuelita una gran atleta a esta muchacha Andrea Barbosa y aquí José otra particularidad que vimos antes con el mismo caso de Alajuelita ahora aquí está la mamá de coach y la hija de atleta entonces tenemos a esta muchacha Merisa Barbosa y a Ivania Barbosa que es la mamá y está también ahí pues dándoles las indicaciones entonces qué duro ¿verdad? estar uno dando indicaciones pero también es mi hija que golpean entonces pero no una muchacha de buen nivel igual este la atleta Zarapiquí excelente y por eso pues el resultado ahorita como va pues ya con una diferencia de 17 puntos pero Melisa pues mucha experiencia en selecciones y acaba de terminar creo que el primer round 19-2 es el segundo round 19-2 19-2 segundo round aquí concluiría el combate 19-2 en el marcador Pioneer fabricado para vos Andrea tal vez si tenemos tanto a madre como a hija claro claro que sí para conocer esa simbiosis cómo es ese cómo es ese ese trabajo de entrenadora de entrenadora y de mamá se habla de taekwondo en la casa en fin Andrea Salazar en la entrevista precisamente después de este combate del triunfo José Pino vamos a esperar que termine nada más de quitarle el peto a Melisa a Barbosa para poder entrar a conversar un poco con ellas con Melisa y con Ibaña su mamá bueno acá tenemos el detalle y bueno Melisa lo que se siente que sea su mamá la que está acá sentada de coach bueno la verdad es una motivación muy grande porque además de yo venir a hacer las cosas acá y por el equipo la verdad yo todo lo vengo a hacer acá por ella también que es la que me entrena y la que me ayuda y la que me apoya todos los días vamos a ver si podemos conversar también con doña Imania doña Imania bueno hablábamos precisamente de eso de que tan difícil es estar como madre pero también como entrenadora acá pues vieras que al inicio es un poco más difícil verdad ya ahora que llevamos años desde pequeña que ella entrena ya uno como que se acopla y deja un poco de lado más lo maternal y se enfoca en estos momentos en la competencia pero para mí es demasiado gratificante es como un doble orgullo verla ella entrenar ver lo disciplinada que es lo aplicada y que podamos trabajar juntas y hacer un buen equipo y es diferente la comunicación entre madre y hija me imagino que es una ventaja sí es muy diferente porque yo la conozco o sea demasiado por completo entonces es más ventaja porque hay muchas cosas en que se facilita uno como entrenador comunicarse con ellos muchas gracias entonces a doña Imani también a Melissa Barbosa que ya ahí lo tenía la comunicación que siempre es básica en un deporte y bueno es una ventaja que tienen por ser madre e hija compañeros gracias Andrea y bueno como es como es en la casa en la casa se habla después de las peleas y demás o después cuando se ven o salen taekwondo se habla en todo momento es difícil no quitarse el chip verdad este porque en la casa si está con los hijos está hablando taekwondo yo vivo con mi hijo este Jason que es árbitro y entonces días antes este hablamos viene el torneo él se encarga de muchas cosas entonces oiga yo le digo Jason está al tanto de esto está al tanto del otro está al tanto de acá y cuando llega revíseme tal cosa porque desde mucho antes tenemos que estar preparando tenemos nuestros trabajos y lo ratito que podemos hablar hablamos y y seguimos pero es muy difícil estamos muy involucrados verdad estamos en el arbitraje en la operación en la federación y entonces pues hay que vivirlo y además la academia pero es muy lindo esas cosas es muy lindo porque usted está siempre con eso siempre es una motivación gigantesca esas historias hay por porcientos en juegos nacionales de los padres que son entrenadores y tienen a sus hijos compitiendo bajo su mando incluso de padres que son entrenadores de otros comités cantonales y tienen a sus hijos compitiendo en contra son rivales porque de pronto viven en heredia pero trabajan para el comité de la abuela y por un tema de residencia de competencia compiten en heredia porque ese es su cantón pero el papá es el entrenador de la abuela o de San José o de Puriscal y les toca enfrentarse ante los padres en el cocheo por lo menos pero es bonito siempre saberlo porque porque si pasa es una gran experiencia si pasa mucho también le quería comentar José que antes se lo iba a mencionar si ven el traje del coach tal vez ahí en algún momento que puedan ver a los coach para estas finales pueden ver que todos los coach andan en traje entero igual las damas y los caballeros porque es una normativa que está haciendo Federación Mundial y la Federación Mundial y la Unión Panamericana de Tacondo Patú de que el coach se vea presentado porque el árbitro si lo ven anda con corbata con camisa con pantalón y tenis para trabajar como pero el coach usualmente aquí tenemos a don Guillermo Sorano en traje entero y todos los tres días han trabajado de principio a fil con traje entero esa norma la pusimos fue una idea que yo tuve y se la comenté al presidente me dijo me parece bien en la eliminatoria usaron buzo y camiseta como pero aquí precisamente por esto porque nos gusta que si llegue a la televisión ellos se vean elegantes los atletas se ven elegantes los coach perdón los árbitros se ven elegantes y el deporte se ve muy elegante se ve bonito si se ve muy 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 bonito muy bonito todos son esos detalles de los que hablamos que son importantes hay combate también en la zona número 2 Andrea Salazar Cristóbal Alvarado de San Parado vistiendo el Petro Azul y Nixon Gutiérrez de Alajuelita vistiendo el petro y el casco rojo en este momento el marcador Pioneer 2-1 a favor de Alajuelita el marcador Pioneer fabricado para vos que tenemos en el desarrollo de este combate ya estamos prácticamente los últimos combates en un horario porque a las 12 ya debemos finalizar según los horarios que tenemos y nosotros también y nosotros y ustedes se tienen que ir yo la verdad triste que se tengan que ir porque me encantaría que estén todo el día con nosotros hasta las finales pero sé que ustedes tienen sus otras actividades que cubrir y primero como vicepresidente de la federación y como director de operaciones y arbitraje agradecerles porque estas tres horitas que han estado con nosotros pues creo que lo ha disfrutado el público y yo creo que a partir de mañana muchas personas van a buscar las academias de taekwondo para ir a buscar información y quizás pues escribir a sus niños ojalá que así sea ojalá que así sea es parte del objetivo que tenemos nosotros aquí en Canal 13 para el aporte y el desarrollo de las diferentes disciplinas deportivas en todo Costa Rica el comentario a nombre del Inamu Machismo de nuestro invitado especial hoy acá en la mesa de transmisión Don Ferdinando Alfaro quien ha estado con nosotros durante estas cuatro horas ya durante cuatro horas desde las ocho de la mañana y ahorita que concluimos en unos minutos al mediodía vamos a esperar el resultado y el desenlace de este combate el marcador Pioneer fabricado para vos Andrea 2-1 sigue igual el marcador Pioneer en este segundo round se mantiene 2-1 entonces el marcador Pioneer en combate sumamente cerrado sumamente disputado me parece que hubo contacto sí me parece que hubo contacto así es José se pone 4-2 a favor de desamparado sí hay cuenta de protección ahí del árbitro le está contando protección y ahora como él puede continuar pero tal vez tiene un poquito de sangrado a llamar al médico el sangrado no significa que la teta está descalificado sino que a veces le toca la nariz un golpe fuerte pero él puede continuar está bien sin embargo hay que atenderlo para que no sangre y no se manche el uniforme porque si no tendríamos que cambiar si le logran si le logran controlar él tiene aproximadamente un minuto para que le controlen ahí quizás le tocó lo del cartílago o los vasos capilares lo van a atender si ocupara un minuto más el referee debe preguntarle al doctor que si necesita más tiempo si él le dice que sí le da un minuto más si el minuto no logra parar el sangrado pues ya sí pierde por abandono vamos a ver la repetición de la patada ahí está la patada con pierna delantera del representante de Zamparados y ahí empieza a sangrar él está bien sin embargo el árbitro le cuenta para protegerlo pero empieza a sangrar un poquito ahí está la atención médica entonces para el representante sí está está goteando bastante este muchacho Nixon Gutiérrez de Alajuelita esperaremos entonces están colocándole sí un un vendaje específico es un una especie de collarín sí el doctor ahí va a ser difícil si tiene que ponerlo por exactamente pero pareciera que va a estar complicado que se pueda tener ahí el sangrado ahí una patada fuerte contundente no no queda pero inmediatamente la nariz empieza a de la más sangre pues ya se detiene el combate ya tiene que dar un minuto y si no si no lo va a poder controlar va a tener que descalificarlo aquí en el área de competencia aquí en el área de competencia número uno se prepara un combate que nos puede traer muchísimas emociones ahí empieza el conteo don Ferdinando ese es el conteo lapsos de un segundo se cuenta en coreano Hana Dul Zed Net hasta 8 si se recupera puede continuar creo que ahí está contando hasta 8 y luego después llama al médico y da que chique significa tiempo médico porque él está bien solo que la nariz le está sangrando se ve que la teta está fuerte no no ahí va a continuar ya va a continuar entonces el combate en la zona de competencia número 2 el marcador Pioneer fabricado para vos tiene sangre el peto si tienen que limpiarlo ahí con una toallita bueno la idea es más bien limpiarlo con una toalla verdad o algo para que no manche ya manchó la chamarra pero en competencia poco les importa estoy seguro no, no lo que le interesa es volver y y tratar de seguir porque vemos que la teta está muy bien está fuerte él quiere seguir es una apartada que lo tomó por sorpresa pero pero puede continuar continuamos con el combate marcador Pioneer fabricado para vos Andrea 5-4 a favor de a la acuelita José a la acuelita es el rojo es precisamente Nixon Gutiérrez quien está con el problema del sangrado a la acuelita de rojo entonces arriba en el marcador Pioneer fabricado para vos el comentario en nombre del Inamu machismo esperaremos el desenlace de esta pelea prácticamente llegando al cierre prácticamente llegando al cierre ya de nuestro servicio en esta transmisión de lunes los juegos deportivos nacionales y poder 2016 usted ha disfrutado desde el sábado anterior desde el sábado tras anterior más bien el sábado 2 de julio con la inauguración que ya nos ha llevado por muchos días por muchas emociones y todavía nos faltan más hasta el próximo sábado 16 tendremos tendremos estas transmisiones de los juegos deportivos nacionales ahí están las hojas de puntuación de calificación le llamamos el resumen del combate ahí el árbitro tiene que llevar absolutamente todo y entregarlo con el ganador tenemos diferentes formas de marcar si fue porque el árbitro tuvo el combate puntos superioridad punto de oro diferencia de puntos descalificación abandono o por las amonestraciones están en la pausa de este combate al acuelita arriba en el marcador Pioneer fabricado para vos 6 a 4 por dos puntos vamos al segundo round están en el segundo round en este momento un minuto con 50 segundos está parejo 6 a 5 sumo nomás un combate apenas con una diferencia mínima y a pesar del golpe del atleta del peto rojo ahí está ganando más bien está arriba así que la patada a la cabeza fue a la cara fue una sacudida pero más bien lo puso a trabajar más duro porque y a cuidarse que no le vuelva a suceder lo mismo vuelve otra vez en el intento en el ataque el competidor del acuelita peto y casco rojo que está arriba en el marcador Pioneer fabricado para vos 6 a 5 ahí lo tienen ustedes al fondo cuando resta prácticamente un minuto para que concluya este segundo round amonesta el refri a ambos con esa falta de contacto así que punto para cada uno 7 a 6 vuelve otra vez en el intento de ataque el competidor de al acuelita el reposta no avanza demasiado se mantienen con un marcador de una ventaja mínima de un punto demasiado cuidado me parece vamos a tener un tercer round muy ajustado porque los dos atletas tienen muy parecido el sistema la técnica que están utilizando ahí van muy cercanos cada uno tratando de puntuar a poquito ya el competidor de al acuelita peto rojo sabe que el competidor de desamparados lo puede sorprender con una patada en la cabeza por lo tanto tiene que mantenerse siempre bloqueando y ahí intentando la sorpresa marcador pioner fabricado para vos el comentario en nombre de Inamu machismo Andrea Salazar 8-7 a favor de la acuelita José sigue la ventaja de un punto solamente cuando resta un segundo finaliza el segundo round nos iremos hasta el tercero con una ventaja mínima final del tercer round perdón final del tercer round ella era el tercer round el triunfo el triunfo entonces del representante de al acuelita vamos a la pausa y regresamos prácticamente para irnos al cierre de esta jornada de transmisión de taekwondo de Juegos Deportivos Nacionales ya volvemos Banco Popular Valoramos su trabajo ya volvemos 7 jóvenes campeones unen sus fuerzas para luchar en contra de los accidentes de tránsito Katia Javier Don Luis está en peligro Don Luis encuentra bien es importante que al andar en bicicleta en una zona rural y de noche utilice los implementos de seguridad y visibilidad para que los vehículos lo puedan ver claro ser precavido puede evitar un accidente hagámonos visibles revengamos accidentes de pequeña me gustaba bailar con mis papás pasaba horas con mi mamá jugando que era una gran bailarina por eso sé que mover el cuerpo al son de una buena música es lo más rico luego del trabajo mi cuerpo pide baile no importa que sea salsa, cumbia o merengue el baile inicia como una diversión pero se puede volver una pasión mi vida ha cambiado gracias al baile ahora me siento y me veo bien no fumo y por eso tengo aire escojo lo mejor soy libre y vivo unida al máximo somos el banco que trabaja para su bienestar nos interesa que las personas trabajadoras se beneficien con el fruto de su esfuerzo por eso nuestros créditos personales miden los intereses con el corazón aproveche el crédito personal para unificar sus deudas y liberar su salario banco popular somos el banco que trabaja para su bienestar nos interesa que las personas trabajadoras se beneficien con el fruto de su esfuerzo por eso nuestros créditos personales miden los intereses Con el corazón, aproveche el crédito personal para unificar sus deudas y liberar su salario. Banco Popular. Guanacaste, zona con gran potencial y desarrollo, pero la sequía afecta todo el Pacífico Norte del país. Por eso las instituciones de gobierno, universidades, organizaciones sociales y económicas de esta región han puesto en marcha el programa integral para el abastecimiento de agua para Guanacaste, PIAG, para atender la sequía con infraestructura de riego, tecnologías eficientes, monitoreo, protección de fuentes y ecosistemas. Aprovechar el agua sostenidamente es un compromiso compartido. AIA, MINAE y Gobierno de la República. Más adelante, Terra Esperanza. Noticias de Televisión Española. RTN Noticias. Regresamos con la señal de Canal 13, nuestro canal ya prácticamente para darle la despedida a esta transmisión de los Juegos Deportivos Nacionales en el Taekwondo. Recuerde seguir participando en nuestras redes sociales, en el Facebook SINAR Canal 13, por el sorteo, por la promo del día que tenemos hoy. Y con ese mat personal para que usted pueda participar hasta las 8 de la noche de hoy. Tiene tiempo, comparta la imagen, coméntela. Esa imagen que tiene usted precisamente en pantalla es la que puede llevarse hasta su casa hoy, después de las 8 de la noche, cuando ya estaremos dándole cierre a esta promo del día. Búsquela en el Facebook SINAR Canal 13, Pioneer Deportes, y podrá llevarse este mat personal, gracias a la gente de Pioneer Deportes. Don Ferdinando, muchísimas gracias por habernos acompañado, de verdad que ha sido sumamente enriquecedor, esperamos que para la gente en sus hogares también. Les reitero, las puertas abiertas del SINAR para el Taekwondo Nacional, ojalá podamos tener un espacio importante en el próximo Open Costa Rica en el mes de agosto, ojalá vamos a hacer un esfuerzo, ahí conversaremos después. Pero por hoy, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado en estas 4 horas, y esperamos que con esto el Taekwondo cada día crezca, y crezca, y crezca mucho más. La verdad, muchas gracias a SINAR por la oportunidad, y decirles que desde ya lo que necesiten para el Costa Rica Open, recuerden que el Costa Rica Open que tenemos es un G1, es un... da 10 puntos al ranking mundial, va a ser viernes, sábado, y el domingo el Open, lo que necesiten con mucho gusto, ahí los estamos esperando, el espacio que necesiten, y para presentarles los mejores exponentes que van a venir a competir, de México, de Estados Unidos, de Canadá, de todo Centroamérica. Así que, muy amables, muchas gracias por la oportunidad a nuestro deporte Taekwondo, y de verdad, José, bienvenido, y espero que aquí nazca una amistad, y cuando usted necesite, le voy a dar mi número para que yo estar en cualquier momento ayudándole en cualquier entrevista, si quieren ir a la federación a ver un entrenamiento, lo que necesiten con mucho gusto. Muchísimas gracias, don Ferdinando, de verdad que para nosotros es un placer. Andrea, nos estamos retirando, se nos acaba el Taekwondo, pero los juegos siguen, siguen, y siguen todavía más. Sí, José, lamentablemente tenemos que retirarnos del Taekwondo, lamentablemente digo, porque todavía hay muchos combates más acá en Desamparados, así que, para los que puedan, acérquense acá a disfrutar de todos estos combates, gracias por su compañía, gracias por esos comentarios, y sigan en la programación de Canal 13, que pase una bonita tarde. Nosotros no nos retiramos, vamos a la agenda deportiva, los deportes que tendremos los próximos días, mañana, 8 de la mañana, Parque Antonio Escarre, el Béisbol de Juegos Deportivos Nacionales, también se suma a esta transmisión, el Balonmano, no hay que esperar muchos años, debutó el año pasado, y este año va para la pantalla de Canal 13, también el Balonmano, el día miércoles, 8 de la mañana, y el Bolíbol Sala, retorna otra vez, el jueves, a las 8 de la mañana, desde el Polideportivo de Cartagena. La programación de los próximos tres días, para que usted nos acompañe, y nos sintonice, como siempre es un placer poder servirle, que la pasen bien, feliz tarde, feliz inicio de semana, somos Canal 13, nuestro canal.